Bien, señoras y señores, estamos aquí en el colpado del vecino, el más duro de la flora, la cerveza más fría, los aguiluchos por aquí, la bulla. Ustedes aguiluchos, vamos pues a brillar de la cámara. Ustedes aguiluchos, vamos pues a la cerveza más fría, la cerveza más fría, la cerveza más fría, la cerveza más fría, la cerveza más fría. Ustedes aguiluchos, vamos pues a la cerveza más fría, 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 la cerve